Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar donde nos estáis viendo. Soy María Rosa Moreno, gerente de MS Inmobiliaria. Me han dado la oportunidad de poder presentar mi negocio para todos vosotros, para que sepamos dónde estamos, qué hacemos, qué os ofrecemos y cómo os podemos ayudar. Y os digo por qué podemos ayudar, porque son muchísimas las personas que llegan a nuestras instalaciones, que nos llaman, pidiéndonos que resolvamos un conflicto que tienen en su día a día. Esto no deja de ser un conflicto, un problema, un sueño, una oportunidad, que cada uno de nosotros nos surge en un momento determinado de la vida. Hay personas que vienen a nosotros para acoger su primera vivienda. Son personas con muchísima ilusión, que tienen unas características muy específicas. A la hora de buscar esa propiedad. Nosotros nos ceñimos a todo eso, tanto si es tu primera vivienda, como si te encuentras en un momento de separación, de divorcio, y tienes que resolver unos conflictos con tu pareja, para que eso se resuelva, podáis hacer una división de bienes y podáis liberaros de una situación. Tanto si os encontráis, por desgracia, con un tema de herencia. O sea, fallece una persona dentro de la unidad familiar y os encontráis que no sabéis qué tipo de documentación tenéis que solucionar, cómo arreglarlo, cómo hacer una división de esa propiedad, cómo englobar todo eso que se os ha venido de pronto encima y que no tenéis ese profesional al alcance. Muchas personas no sabéis ni siquiera qué profesional hace todo este tipo de cosas. MS está aquí para todo eso. Queremos que contéis con nosotros. Estamos a nivel local, a nivel provincial, a nivel de España y de forma internacional, porque somos un inmobiliario del siglo XXI, preparada con una estructura para que cualquier cliente desde su casa pueda elegir su propiedad sin necesidad de venir a nuestras instalaciones. Contamos con un gran equipo de apoyo, especializados en alquiler de larga temporada, para que tú sepas que puedes alquilar tu casa con total seguridad, sin riesgo a que sean unos ocupas, a que mañana no puedan pagarte, a que no puedan echarlo de tu casa, de esa casa que tanto te costó poner a disposición de otras personas por una necesidad económica o simplemente porque eres un inversor y quieres vivir de ello. Para todo eso contamos con muchísimas herramientas para que duermas tranquilo, para que confíes en profesionales y para eso MS se presenta hoy ante ti, para que cuentes con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!